¡Oh! La extracción, por todas partes, la gente comparte Un seguimiento debe mandar Y las familias, cuidas festejan Pago el valor de cada hogar Esta vida, a quien la celebra Rico de pobre, compartirán La dicha y el costo de la que le brilla Cristo Jesús, nos dito a dar Navidad, la tierra se llena Rico de pobre, compartirán La dicha y el costo de la que le brilla Cristo Jesús, nos dito a dar Este es el tiempo aquí, San Pablo Grandes y chicos anhelan vivir La alegría de todos los pueblos Y el eterno de todo aquí Es Navidad Es Navidad La tierra se llena Rico de pobre, compartirán La dicha y el costo de la que le brilla Cristo Jesús, nos dito a dar Es Navidad La tierra se llena Rico de pobre, compartirán La dicha y el costo de la que le brilla Cristo Jesús, nos dito a dar Dice En el tiempo de Navidad Recordamos un suceso histórico De mucha alegría Por eso, hacemos fiesta hoy Como pueblo de Dios Reconociendo que ese regalo Es Cristo Jesús Cristo para las naciones Cristo para la historia Para toda la eternidad Bendito sea tu nombre En el tiempo de la que le brilla La fe la esperanza Nos dure amor La felicidad Esamplita Con esta esparada Somos todas las personas El final da Dice Es Navidad La tierra se llena Rico de pobre, compartirán La dicha y el gozo que en Argentina, Cristo Jesús nos vino a ganar. Navidad, la tierra se quieva, rico y el pobre compartida. La dicha y el gozo que en Argentina, Cristo Jesús nos vino a ganar. Navidad, la tierra se quieva, rico y el pobre compartida. La dicha y el gozo que en Argentina, Cristo Jesús nos vino a ganar. ¡Gracias!